Hola, buenos días. Espera un segundito. Se van a poner aquí contra la pared, ¿de acuerdo? ¿Y eso? El agente de policía municipal para a cuatro sospechosos en la calle y es entonces cuando actúa Tirión. ¿Me lleva? Y lo hace con éxito. Es el primer perro especializado en detectar drogas y sustancias estupefacientes. Todo lo que se mueve un poco en el mercado. O sea, para hachís, marihuana, spitz, que son los más olorosos. Luego con la cocaína se hace más sentamientos porque hay que buscarla más y hay que tirar más de nariz. Hasta heroína, heroína. Heroína también la tiene. La unidad la forma con estos dos agentes, Jesús Lecumberri e Íñigo Zoco, su dueño y quien mejor le conoce. ¿Cómo que? Pues el cuidado es más o menos el normal de un perro. O sea, sacarlo a que haga sus cosas. De vez en cuando, claro, obviamente hay que llevarlo porque son perros de mucha energía para que corran, para que gasten y entrenamiento. Les agota más el tema mental que el tema físico, de llevártelo a correr ocho kilómetros o hacerle cuatro búsquedas. Disfruta más buscando que corriendo. La unidad lleva cuatro meses de prueba y a este perro pastor belga de 16 meses se le augura una larga vida laboral. Ha habido dos actuaciones importantes, una al día de la carpa con creo que cerca de 50 presiones y luego también el trabajo que hemos realizado en entornos escolares tras la llamada de las direcciones para controlar los momentos de los intermedios, de los recreos. A través de diferentes canales recogemos información de consumo de sustancias disfacientes en la vía pública, pues a través de policía comunitaria o de llamadas al 010 o de partes de los propios agentes que recogen información en la calle y a través de eso creamos unas órdenes de trabajo y vamos pues con el perro y con policías también de uniforme y entonces el perro se queda quieto donde detecta sustancias disfacientes y los policías proceden a hacer lo que es la correspondiente denuncia por tenencia o por consumo. Tirión también localizó 78 gramos de speed en un coche escondido en el velocímetro. Hemos hecho ya dos operaciones bastante bonitas con speed en dos vehículos con dos detenidos y luego pues bastante actas. Intentamos trabajar el tema de los menores para evitar el consumo. La formación tanto del animal como de los agentes es continua. La idea es ampliar la unidad con al menos un perro más.